Contéstalo ya, contigo quiero hablar Tu orgullo no vas a matar Cometí un error, pero tú no eres Dios No me juzgues, tú no eres mejor No seas así Fue solo un beso que él me dio Para el colmo a mí ni me gustó I'm sorry, lo siento Perdona, lo lamento Disculpa mis ofensas, me muero si no estás Escucha mis llantos, te juro que no son falsos Tengo un poco de compasión, perdóname ya No quiero verte más No hiciste llorar, no pagarás Tus excusas no valen nada Deja de hablar, estúpida Cuéntame lo que pasó Sin disfrazarlo, ponerlo lindo Eres tú una descarada Y créeme bien que tú no vales nada Escucha la respuesta que tengo para ti Es difícil perdonar si te soy sincero Y después tener que decir a ti te quiero Dime dónde quedará el amor del bueno Si cada vez que se entrega se cae al suelo Es Carlos y Alejandra Es difícil olvidar lo que me has hecho No sé, santa, yo también tengo defectos Ya cruzaste esa línea de estupidez I got your point, por favor, perdóname Es difícil perdonar si te soy sincero Y después tener que decir a ti te quiero Dime dónde quedará el amor del bueno Si cada vez que se entrega se cae al suelo Es difícil perdonar si te soy sincero Y después tener que decir a ti te quiero Dime dónde quedará el amor del bueno Si cada vez que se entrega se cae al suelo Ahora es que falta Dime dónde quedará el amor del bueno Dime dónde quedará el amor del bueno Dime dónde quedará el amor del bueno Dime dónde quedará el amor del bueno